El Colegio Cervantes de Santa Cruz de Mudela y el Colegio Santiago el Mayor de Torrenueva celebran las primeras Olimpiadas Escolares, una actividad que se celebra con motivo del Día Mundial del Deporte y que se enmarca además dentro de los proyectos escolares saludables de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Así, los alumnos y alumnas de primero, segundo y tercero de primaria inauguraron estas Olimpiadas el miércoles en Torrenueva y en la mañana de este jueves han sido las clases de cuarto, quinto y sexto, las que han participado en diferentes juegos en Santa Cruz de Mudela. Pues hemos jugado al hockey, al béisbol fútbol, al balón en los manos, al twimball. Además de disfrutar junto con sus vecinos, con los que incluso han compartido equipo. La hemos pasado muy bien, entre Torrenueva y Santa Cruz, muy bien. Una iniciativa que ha sido un éxito y en la que se ha fomentado el deporte y los hábitos saludables. Agradecer a los dos colegios de Torrenueva y Santa Cruz que dentro del proyecto saludable incluyeron estas Olimpiadas. Ayer fue la inauguración en Torrenueva, hoy la clausura aquí en Santa Cruz y nada, pues se les ha ofrecido a los niños un desayuno saludable. Y es que estas jornadas de convivencia sirven para que los niños y niñas de ambas localidades se conozcan, puesto que en unos años todos se encontrarán en el instituto. Y las actividades están siendo actividades relacionadas con las Olimpiadas, pero sobre todo más que competición, son actividades para fomentar el compañerismo, fomentar la participación y fomentar la convivencia, que era algo que les hacía falta a los niños después de este periodo de pandemia, empezar a salir, empezar a convivir y bueno, manteniendo todavía las medidas de seguridad, pues empezar ya a relacionarse con futuros compañeros, porque además luego se van a ver en el Instituto de Santa Cruz de Mudela. Y creo que los pueblos tenemos que hermanarnos, porque al fin y al cabo la gente, los niños, cuando pasan el periodo de hasta sexto de primaria, después se juntan aquí, como decía el director, se juntan aquí en el instituto y es muy positivo que se vayan conociendo. De esta forma, casi 400 niños y niñas han participado durante estos dos días en estas Olimpiadas. ¡Gracias!